Señores, ¿cómo están? Nosotros somos Teletruperos Televisa Mexicali, mi nombre es Abraham López, el Suchito, Félix. Estamos muy contentos aquí conociendo a Antonio y a Yajaira. ¿De qué parte son Antonio y a Yajaira? De Mexicali. ¿De qué parte de Mexicali? De la Colosio. De la Colonia Colosio. Pues muy contentos aquí en Mexicali, Baja California, en San Felipe, de vacaciones. ¿Qué les está pareciendo el clima de este hermoso puerto? Pues yo creo que muy bien, está muy a gusto el clima. ¿Y cómo se llaman sus amigos que no quisieron salir en la tele? Vamos de una vez a decir sus nombres. Llego Pérez y Luisa Torres. Llego y Luisa, felicidades, gracias por estar aquí, pero no estar en la cámara. ¿Y qué te parece a ti, Suchito, de la gente de Mexicali y cómo se divierte en sus vacaciones? Así es, Félix, la verdad, pues muy padre. Miren, más que nada, porque no es la segunda pareja que ya entrevistamos de la Colonia Colosio. O sea, viene mucha gente de la Colosio, viene gente de Amor del Cóndor, de Opalaco, de Valle de Puebla, de la Robledo, de este... ¿De dónde? ¿Qué? A ver, ya te quemé. ¿De dónde eres tú? De la Baja. Ah, de la Baja. No, es de la Baja, jefe. ¿Es tu novia? Sí, eso no lo es. Ah, eso no lo es. Hacen el favor de permitirnos que los entrevistemos, diciéndoles y recomendándoles que siempre vengan de vacaciones a San Felipe, Baja California. Gracias, Antonio y Yajaira en Tres Grupero.